Muchas gracias, primero que a todo Dios, a los organizadores de este hermoso evento, al señor rector Mario Salazar, y a los participantes, y al señor Francisco, el mi profesor M. José Rojas, por permitirme estar en este maravilloso evento. Gracias. M. José Rojas, por permitirme estar en este maravilloso evento, de los que diver, me dramaste en mi brujmente entre tus manos, me enseñaste a las good forma y loскимarias que ha Bulbecer, me viste elление, de mi mundo habida aspirado, aunque nunca me has tomado yo no sé, Ya dijiste que jamás podré olvidarte, que después iría a robarte y no pedirte tu beso a ver Yo luché por tal amor, ni hoy se fue, y ahora ya te olvidé Estás cantando el romano, ¡qué tal amor! Cada vez que me lo he visto entre tus manos, la señal de la vida humana y el salís que puede ser Que me fuiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé Te dijiste que jamás podré olvidarte, que después iría a robarte y no pedirte tu beso a ver Yo luché por tal amor, ni hoy se fue, y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé ¡Gracias! 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 Gracias.